No, quiero un cambio Tú tienes tu soledad y yo me encantó No, quiero un cambio Los gitanitos del cuento Le dicen a los becares Ya como venda en la vida Hay que lanzarte a derramar Ya como venda en la vida Hay que lanzarte a derramar Yo me contigo al aire Hay que lanzarte a derramar Tú tienes algo No hay quien la dé No hay quien la tenga No hay quien la tenga Yo me contigo al aire Hay que lanzarte a derramar No hay quien la tenga 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 No hay quien la tenga